Han pasado 48 horas y no veo más remedio que recurrir a métodos AFK para poder conseguir dinero. El tiempo ha estado pasando y la tentación no ha sido grande. Hypixel, tengo la esperanza de que arregle los problemas y me salve de esta tortura. Por favor, arregla el bazar. Hey, ¿qué tal amigos? Hoy es el video. Vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo algunas cositas aquí en esta zona de Hypixel. Ya que bueno, como vieron en el inicio, el bazar sigue desactivado. Lamentablemente, pues de momento no funciona. Así que ya pasaron algunas horitas, más de 48 me parece. Entonces, pues no sabemos cuándo va a estar ya disponible para poder ocuparlo de nuevo. Pero esperemos que sea pronto. Quiero pensar, tengo confianza en que va a ser pronto. Pero bueno, si no es así, pues bueno. Les voy a mostrar algunas formas de conseguir dinero bastante, bastante buenas. Principalmente para gente nueva. Porque yo sé que hay gente nueva que le cuesta conseguir dinero sin el bazar. Y por lo que único que queda es la Action House. Que bueno, o sea, mucha gente dirá, haz flip de ha o algo así, ¿no? Pero pues si eres nuevo no es tan sencillo hacer un flip de ha. Entonces, bueno. Principalmente les voy a mostrar la forma de cómo conseguir dinero con este... Bueno, con esa zona. Que bueno, que dependen un poco del bazar. Pues igual sirve si se vende para el NPC. Pero bueno, la primera zona que quisimos mostrar es esta de por acá. Los Ice Walkers siempre siguen una buena forma de conseguir dinero. ¿Por qué? Porque te dropean cosas interesantes. En general te dropean los Glasses Jewels. Que son lo que se buscaría. Como ven, hay gente aquí farmiendo el FK. Como vieron en el NPC. Igual se puede formar como yo lo mostré. Pero no es como que sea lo mejor. Este, les digo. No recomiendo en ningún momento el FK. Solamente fue la bromita del inicio. Pero sí es una buena forma. Como ven, me dropean una Glasses Jewels. Que la verdad está bastante bien. O sea, es una forma bastante rápida para la gente nueva de conseguir 100k monedas. Yo diría que si son nuevos, pues 0.1 pico. O sea, eso hace bastante más daño que una espada. O sea, mi espada es buena. Entonces hace más daño que mi pico. Pero ustedes entienden la relación. O sea, hago 10.000 con el pico. Y hago 14.000 con una Hyperion. O sea, 11.000 con una Hyperion. Imagínense. O sea, es mejor un pico por muchas razones. Entonces, pues bueno. Recomendación. Hagan esto. Farmeen estos Ice Walkers. Que son bastante abundantes. O sea, no hay pocos. La mejor recomendación es que usen algo tipo de Magic Find. Porque bueno. Es una forma de conseguirlo más rápido. Pero pues igual puedes conseguir partes del modulo. Como vieron ahí. Pero bueno. El punto es que los Glasses Jewels se venden bastante bien. Como vamos a ver aquí. Ya tiene el objeto buscado. Porque conseguí algunos. Como ven acá. Un Glasses Jewels se venden 45.000 monedas. Así que si estamos hablando de que tengo 4. Son casi 200.000 monedas. Y la verdad es que vieron que no se tarda nada. O sea, maté a unos cuantos. Y ya me dieron uno. Así que. Es una forma bastante buena para personas nuevas. Para conseguir dinero. Como ven las Armor igual se venden bastante baratas. 7.000 monedas. No sé si en el 3 se venden más. O sea, si veremos acá. 1.700. Ok. Sigue siendo bastante bien vender en el Hall. Esas partes de armadura. Tal vez no sea tan rentable. Pero algo se puede sacar dinero con eso. Pero bueno. La siguiente forma tiene que ver con esta zona que está acá. Que son los Goblins. Que ha sido de toda la vida la mejor zona para conseguir dinero. Al menos para personas nuevas. Porque. Te da mucho dinero. O sea. Depende de la zona que tengas. Te pueden dropear dinero. Como ven aquí. 8.800 Tentacoins. Por matar a un Goblin. Lo cual es bastante dinero. O sea. Hay gente que aquí es para mi AFK por la misma razón. O sea. Como ven aquí es este men. Él sería capaz de atreverlo a un Go. Sí. Pero. Ahorita no tengo ganas la verdad. Si no. Sí iría por él. Pero bueno. Como les digo. O sea. Es una buena forma de conseguir dinero. No. No hace falta tanto tiempo de inversión. Con tener una espada cualquiera lo puedes matar. O sea. Tienen 800 de vida también. O sea. Tampoco es que salgan la gran cosa. Hasta con un pico los matas. Sí. Bueno. Con un pico vas a salgar un poquito. Pero. Tienen la razón. Entienden la forma. ¿No? Igual dropean armadura. Que igual se puede vender. Se vende bastante barato armadura. O sea. Ir por armadura de estos enemigos no vale la pena. Lo importante aquí es el dinero que te pueden dropear. Principalmente. Es un poco igual de suerte. No sé qué probabilidad hay. Pero te pueden dropear bastantillo. O sea. No es tan tan difícil que te lo dropeen. Entonces. Bueno. Como ven aquí. Otra vez dropearon. O sea. Es una buena forma de conseguir dinero. Sí. No te da tanta 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 como se esperaría. Pues no. Pero. Para alguna persona nueva. 9000 coins. Puede significar bastante. Y pues. Conseguir 100k coins. Es como matar a algunos goblins. Ahorita conseguí 9000. Más 8000. 17000 monedas en un minuto. O sea. No es gran cosa. Les digo. Para gente muy muy nueva. Que depende del bazar. Esto puede ser una buena solución. Igual los goblin nais los guardan. Porque se pueden vender en el bazar. Me parece. Pero ya cuando regrese. Este problema es la siguiente forma. De conseguir un poquito de dinero. Le vamos a usar la siguiente forma. Y bueno. La siguiente cosa. Es picar. Obviamente. Picar es importante. Como ven. Pues aquí hay bastantes zonas. Con mitril. Titanio. Y cosas así. Lo cual se vende bastante bien. Esto no lo vamos a vender en el bazar. Se van a vender en el NPC. O si ustedes quieren. Lo pueden guardar. Para cuando regrese. Y lo pueden hacer. Un material refinado. Un material refinado es en la forja. Ahorita que pica un poquito. Vamos a ir a la forja. Para que vean. Se me hace ganar. Porque bueno. El precio del NPC. Con el precio del bazar. Creo que. Al menos. De momento. No estaba tan tan diferente. O sea. Era bastante parecido. No era así como que. La gran cosa de diferencia. Entonces bueno. Tampoco está tan mal vender en el NPC. Pero. Si son pacientes. Pueden conseguir un poquito más de dinero. Posiblemente. Haya. Otras formas rápidas. Como por ejemplo. Ahorita vamos a usar otra. Que igual puede servir para esta zona. Porque. Les digo. Esta zona es tan grande. Que hay muchas cosas. Que se pueden farmear. Sin tener que recurrir al bazar. O sea. La mayoría de cosas que están acá. No se venden en el bazar directamente. O sea. La mayoría se venden en el HA. O se ofertan a las personas. Para que ya la compren. Por ejemplo. O se craftean para venderlas. Por ejemplo. Como la Zorro. Que será otra cosa que les quiero hablar. Entonces bueno. Pues les digo. Bastante bastante buena forma. La verdad es que. La gente. Ahorita. Así para farmear. Yo diría que las Crystal Hollows. Igual es una buena forma. De conseguir dinero. Pero. Con todo el tema de los dubs. Y todo eso. No sé si. El precio. O si se puedan vender. Cualquier tipo de Hempston. O sea. Yo. Si yo puedo vender una Flawless. O una Perfect. No sé si ya se pueda. Les conozco. Porque como no se puede comprar. Pues no la puedo vender. ¿No? Entonces. Pues. El punto es ese. Que si no se puede. Pues esta es la mejor segunda opción. Si no. Pues pueden seguir picando Hempston. O. Hearthstone. Que igual es una buena manera. Para craftear libros. Para subir la eficiencia. De Silex. Se llama. Entonces bueno. Esta es la siguiente forma. Vamos a ver cuánto dinero he conseguido. O sea. Vamos a sacar aquí. Todo lo que conseguí. De mi mochilita. Vamos a ver por acá. Como ven. Saqué. 22 de Mithril. Y de Titanium. Saqué 300. Entonces. Pues si lo vendemos aquí. En el Trade. Son 35.000 monedas. Y bueno. Si vendemos esto. Igual es bastante. O sea. No es poquito. La verdad. Entonces bueno. Está bastante bien. No se saca tanto dinero. Como en el bazar. Pero. Puede funcionar. Igual. Otra forma. Es. Este. Con los carritos. Los carritos. Son estos carritos. Que están por acá. O sea. Voy a mostrar esto ahorita. Para que lo vean. Los carritos. Son estos carritos. Que están por acá. O sea. Son bastante amplios. En toda la zona. Ya se les ha mostrado anteriormente. Pero bueno. Para esa zona. Necesitas una. Una armadura. Mineral. Que es una armadura. Bastante buena. Pero. Igual un pico con. Con compact. Podría estar bien. O sea. Como este compact. Nueve. Tengo acá. Porque. Aquí. Si consigues. Dropeos encantados. Pues te dan más dinero. Obviamente. O sea. Un diamante encantado. Vale más que un diamante. Obviamente. Entonces bueno. La razón por la cual. Las personas vienen a picar acá. Van dando vueltas. Y van picando. Y simplemente. Es algo acá. Bastante constante. Como ven. Entonces. Pues bastante bien. Vence picando esto. Y les digo. O sea. Te da bastante beneficio. En general. No sé. Si. Se nota mucho. Bueno. Estoy consiguiendo. Ores de. De este. De oro. Porque no. No tengo enchant. A ver. Vamos a poner aquí. Y bueno. Me dejó encantar. No pasa nada. Vamos a poner aquí. Un poquito de tiempo. Nada más. Como les digo. Como ven. Encontré un oro de encantado. O sea. Simplemente por estar picando esta zona. Les digo. La idea igual sea que tengan. Smelting touch. Porque pues. No tengo smelting touch. Entonces. Pues bueno. No se convierte. No se convierte. En ore. Pero bueno. Si esta es la zona más. Más o menos decente. O sea. No. No hay como que mucha cosa. Además de que salen. Goblins. Entonces bueno. Puedes conseguir un poquito de mitril aparte. La verdad es que bastante bien. Como ven. Me dio 200 de mitril. Así que bueno. Bastante. Bastante bien. Pero bueno. Si la segunda opción. Como ven. Me dio un enchante diamond. Si lo quiero vender acá. Pues me da 1200 monedas. O sea. Bastante. Bastante bien. Lo cual. Bueno. Es una buena cantidad de dinero. Por estar picando. Pero bueno. Las otras formas son. Con los. Ghosts. Ya lo he mostrado varias veces. Pero bueno. Si requiere un nivel más alto de inversión. Que si la gente no lo tiene. Pues no va a poder hacerlo. Pero bueno. Quiero hablar de otra cosa. Que aquí es importante de saber. Que de momento. Los precios de compra y venta de ítems. Que se compran acá. Están subiendo. Porque obviamente. No se pueden comprar. Buster cookies. Lo que lleva. A que no se pueden comprar. Mucho estos ítems. O sea. Una persona que no ha invertido dinero en esto. No puede conseguir. Buster cookies. Entonces. Pues los precios de la God Potion. Y de las Kismets. Están subiendo. La verdad es que no recomiendo. A la gente comprar ahorita. God Potion ni Kismet. Vamos a ver aquí en el. Para que vean. Vamos a poner aquí una God Potion. God Potion. Van a ver que aquí. El Logos Price. Está en 740 mil monedas. El monedalmente está como en 500 mil. O sea. No es una subida tan alta. Pero para alguien que. Necesite comprar una. Y que no tenga. Que no no sobre el dinero. Pues es un poco caro. ¿No? Igual. Como les digo. Las Kismets. Vamos a poner aquí. Otra vez. Las Kismet. Están igual. Subiendo un poquito de precio. Normalmente igual. Están como en 400 mil monedas. Más o menos. Vamos a poner aquí Kismet. Y ahorita están en 679 mil. O sea. Más o menos. Así. En temas generales. Como una subida de 100k monedas. O sea. Más o menos. No. No es que sea poco. La verdad. Para un precio bajo. No es que sea poco. Entonces. Pues bueno. La gente está comprando. Porque no hay muchas. En el mercado. O sea. Ya saben que. Se compra con bits. Que los bits. Se consiguen con la cookie. Que la cookie. Pues ya saben que tienen que comprarla. En el bazar. Pero si no está activado. Pues no se puede. Entonces. Pues bueno. Esa sería la forma. Por la cual. Se podría conseguir un poco de dinero. Si tienen bits guardados. Pues. Y no los digo. Y no le quieren gastarlos. Pues es una buena forma ahorita. Porque está bastante alto. Los precios de las cosas de bits. Entonces. Bueno. Más que nada es eso. O sea. Hay más formas para conseguir dinero. Pero. Las básicas que me quería centrar. Principalmente. De las Largo Mines. Porque es como que la zona más amplia. Y en donde puede hacer más cosas. En general. Por lo cual. Bueno. Está bastante bien también. Pero. Ya ustedes sabrán que quieren hacer. Ahorita. De momento. Pues Diana está activa. Así que. Posiblemente. De la gente que lo quiere ir a farmear. Ya no va a poder. Porque bueno. No tiene algún ítem. Lo que sea. Estaba igual Atrox. No sé si va a llegar. No. No va a llegar Atrox. Va a llegar Marina. Porque te va a dar todos los buffos. Al parecer. No pasa nada. Va a ser una sesión de pesca. Sí. Yo creo que sí. Una sesión de pesca. Porque así como que otra cosa no hay. Esperemos que Hypixel. Bueno. Repare esto. Y. A ver si nos compensa. Con algún tipo de. De beneficio. Por algunos días. No sé. Por las molestias. Yo digo. ¿No? Igual mucha gente ayer me dijo que no era totalmente su culpa de Hypixel. Lo cual. Entiendo que no es totalmente su culpa. O sea. Es culpa también de los doopers. De la gente que. Que hace eso. Pero. Pues igual. Hypixel. Les digo. Debería ser un poco más estricto en este tipo de cosas. Porque ok. Está bien que no quieres banear directamente. Y quieres whippear. Pero. Pues eso. Lleva a muchas cosas. O interpretaciones de la gente que lo hace. ¿No? Entonces. Pues yo diría que se pongan las pilas. Que. Se pongan estrictos. Se pongan. Se pongan modo serio. Modo serio. Porque si no. Se lo van a acabar comiendo. Y esto va a ser algo repetitivo. Así que bueno. Siempre comentar eso. Y ahora sí. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.